Flaco y de arte a ver tremendo Luis de la voz Tomar un café como de 6 a.m Mirar a la ventana con la mirada perdida Y recordar momentos cuando te hice mía Vivíamos la monotonía de hacerlo día tras día Hay tiempo en recordarte, aplaste una sonrisa Hay tiempo en recordarte, la piel se me eriza Dime cómo hago para no hablarte y no pensarte ni buscarte Sería casi imposible Amor, busco refugio en ti porque en otra no he podido encontrarlo Fui tu más fiel seguidor, fui tu compañero, fui tu abrigo en tu escalofrío No bastó una razón, ni dos, ni tres, ni cuatro, quedo sin comentarios Seis letras componen el sentimiento que en ti le flejaré Y es amar, amarte por siempre Por siempre amarte Aunque la distancia de ti me separe Amarte por siempre Por siempre amarte Y prometo cantarte Y prometo cantarte A las 6 a.m Y son las 6 a.m Amor, busco refugio en ti porque en otra no he podido encontrarlo Fui tu más fiel seguidor, fui tu compañero, fui tu abrigo en tu escalofrío No bastó una razón, ni dos, ni tres, ni cuatro, quedo sin comentarios Seis letras componen el sentimiento que en ti reflejaré Y es amarte Y es amarte Amarte por siempre Por siempre amarte Aunque la distancia de ti me separe Amarte por siempre Por siempre amarte Y prometo cantarte A las 6 a.m DJ Cristian Brian David Pantera Alvarito Canoles No te preocupes que aquí estoy yo Luis Ter La Voz ¿Qué tal un parque? Sol, mar y arena Una fría De música buena Tú y yo bailando el Macarena Eh Macarena O qué tal un parque Sol, mar y arena Una fría De música buena Tú y yo bailando el Macarena Eh Macarena Ya son las 6 a.m Nena complace Cuando suena esa canción La que pone el tren Te recuerdo Te pienso Y te extraño Y borracho La canto Y te extraño Ya son las 6 a.m Nena complace Cuando suena esa canción La que pone el tren Te recuerdo Te pienso Y te extraño Y borracho La canto Y te extraño Junior Record Y Jander Producen ¿Qué tal un parque? Sol, mar y arena Una fría De música buena Tú y yo bailando el Macarena Eh Macarena ¿Qué tal un parque? Sol, mar y arena Una fría De música buena Tú y yo bailando el Macarena Eh Macarena Ya son las 6 a.m Nena complace Cuando suena esa canción La que pone el tren Te recuerdo Te pienso Y te extraño Y borracho La canto Y te extraño Ya son las 6 a.m Nena complace Cuando suena esa canción La que pone el tren Te recuerdo Te pienso Y te extraño Y borracho La canto Y te extraño Y te extraño Y te extraño Ayer te vi Y te extraño Y te extraño Y te extraño Y te extraño Que existe una batalla Y te extraño Y te extraño Y te extraño Y te extraño De mi parte De mi parte Nunca habrá problemas Y te extraño Y te extraño Y te extraño Cuando ayer Cuando ayer te vi Se quitó Todo al revés Cuando ayer Te vi Mi piel cambió De color Cuando ayer Te vi Yo le voy a pensar En ti Y le voy a pensar En ti Y te extraño Y te extraño Y te extraño Y te extraño No me puedo detener DJ Cristian Alvarito Canoler Brian David Anima Patera No te preocupes Que aquí soy yo Luis de Los dos 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 Tus ojos me dominan Esa boquita Y ese cuerpo Me fascina Cuando te veo El corazón Se me acelera Voy a cuidar De ti Por mi No hay problema Nena Tus ojos me dominan Esa boquita Y ese cuerpo Me fascina Cuando te veo El corazón Se me acelera Voy a cuidar De ti Por mi No hay problema Nena Tus ojos me dominan Esa boquita Y ese cuerpo Me fascina Cuando te veo El corazón Se me acelera Voy a cuidar De ti Por mi No hay problema Nena Y arrancame El alma Besos Descúbreme Sin libertarme La antiga Y todos Mis sueños Y así Y así No poder Descúbreme Cono Mester Arturo Guigarra Tus ojos me dominan Esa boquita Y ese cuerpo Me fascina Cuando te veo El corazón Se me acelera Voy a cuidar De ti Por mi No hay problema Nena Tus ojos me dominan Esa boquita Y ese cuerpo Me fascina Cuando te veo El corazón Se me acelera Voy a cuidar De ti Por mi No hay problema Nena Cuando ayer Te vi Me sentí todo Al revés Cuando ayer Te vi No te hagas de pensar en ti De pensar en ti Eso suena nuestra canción Ojalá me testo yendo Es que si no me puedo detener No es amigo Quien te quiere ver En la derrota hay que caer Tene la espalda y celebra Porque aquí está Hey Dormán 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 Y su hijo Dormán Dormán Suena la amenaza Dice la voz En un segundo se nos va la vida Por eso con mi Dios Ando en la mía Agradecido He sido un hombre Humilde luchador Y al que pueda darle la mano Doy Soy amigo de los amigos Aprendí en la vida Que los luchos Tienen valor Si el juego se arriesgó La recompensa Es un buen fruto Y como en la vida Ni nada me han regalado La plática que yo me he sudado Con los míos Me ha disfrutado Es amigo Quien te quiere ver En la derrota hay que caer Eres la espalda y celebra Porque aquí te ha ido mal Muchos así pude conocer Y en la familia Y en la familia se ve también Por eso en las malas Uno sabe Quien es quien Quien es quien José Miguel El calla Y el cone Pocho Baila chumpira Ay Dios mío Me haré todo mal De la envidia De la humanidad De los amigos Entre comillas De la parcera Y la publicidad No quiero volverme a tropezar Por eso a nadie le cuento ya Solo estoy dispuesto Para la mía Y que siga la vida ¿Quién te quiere ver? En la derrota hay que caer Eres la espalda y celebra Porque aquí te ha ido mal Muchos así pude conocer Y en la familia se ve también Por eso en las malas Uno sabe Quien es quien Quien es quien Bayron José Jay Meléndez DJ Patti Vostor El Maquia Riffa Gardo Gaber Nautica Anima John Tristica No te preocupes Que aquí estoy yo Luis Ter La voz El MVP No te asare Ábrete ya Si no sumas Te me vas Pa' afuera lo torcio Que yo ando con lo mío Ábrete ya Si no sumas Te me vas Pa' afuera lo torcio Que yo ando con lo mío Abracé Del parche Si tú no me sumas Pues no me hablé Si tengo un plan A Tengo un plan B Pero yo en la vida No vuelvo a perder Mono Master Ni ve en la lírica Ábrete ya Si no sumas Te me vas Pa' afuera lo torcio Que yo ando con lo mío Ábrete ya Si no sumas Te me vas Pa' afuera lo torcio Que yo ando con lo mío No es amigo ¿Quién te quiere ver? En la derrota hay que caer Eres la espalda y celebra Porque aquí te ha ido mal Muchos así pude conocer Y en la familia se ve también Por eso en las malas Uno sabe quién es quién ¿Quién es quién? Yo no te buscaba Pero te encontré Sé que no te gustaba Pero yo luchaba Por tenerte a ti Siempre me repreciaba Pa' que me alejara Y nunca renuncié Y hoy te tengo aquí Conmigo amándome Mujer Tú llegaste como te soñé Quédate a ver el atardecer Con esos ojos bonitos Espelúquete conmigo Yo te quiero ver bailar Me tienes loco con tu pan pan Para que te quede Eres mi felicidad Me encanta tu carita Toda tu boquita Quien te dice Y el más me ha mandado a mí Más de lo que yo esperaba Un amor como el tuyo amor Lo llevo tatuado en mi alma No soy nada si tú no estás aquí Solo tú eres mi traga Tanto tiempo le pedí Al de arriba que te enviara Y el más me ha mandado a mí Más de lo que yo esperaba Un amor como el tuyo amor Lo llevo tatuado en el alma No soy nada si tú no estás aquí Solo tú eres mi traga Mujer Tú llegaste como te soñé Quédate a ver el atardecer Con esos ojos bonitos Espelúquete conmigo Yo te quiero ver bailar Me tienes loco con tu pan pan Para que te quede Eres mi felicidad Me encanta tu carita Toda tu boquita Yo te quiero ver bailar Me tienes loco con tu pan pan Para que te quede Eres mi felicidad Me encanta tu carita Toda tu boquita Toda tu boquita Mujer Ajá, del tremendo Vicky Love Flaco y de arte Luis de la voz Jarder, producer Eddie Bernaté, Eddie Bernaté Ch Music y el grupo Espelúquete conmigo Isaías 40, 29 Jarder, tremendo Repilí de arte Luis de la voz Por el reto de mi vida Yo voy a amarte Tú te llevaste toda mi atención Y fue tan real como el sonido de mi voz Por el reto de mi vida Aquí entregaré el corazón Sencillamente es por Tú sé si es, si es, si es Y si algún día estoy triste Como por arte de magia aparece Y tu cuerpo es un éxtasis Que calma mis tormentas Tú tienes el poder de cambiar mis emociones Como un beso me inspiras a hacer mil canciones Si me miras yo siento que camino en el mar Por el resto de mi vida Yo voy a amarte Por el resto de mi vida A ti voy a esperarte Si no falla el corazón Siempre estaré para ti Desde que te vino Tú te soy feliz Por el resto de mi vida Yo voy a amarte Por el resto de mi vida A ti voy a esperarte Si no falla el corazón Siempre estaré para ti Desde que te vino Tú te haces feliz Marban 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 Mariano Rapazano Orofe DJ Nene Y Dani Man Colombia Tú tienes el poder de cambiar mis emociones Como un beso me inspiras a hacer mil canciones Si me miras yo siento que camino en el mar Por el resto de mi vida, yo voy a amarte Por el resto de mi vida, a ti voy a esperarte Si no falla el corazón, siempre estaré para ti Desde que te vino, tú que soy feliz DJ, Cristian, Alvarito, Canoles, Rayan, David, Anima, Pantera No te preocupes que aquí estoy yo, Cristian, vamos a ir Tú me desordenas, haces que mi mundo dé vueltas Mil vueltas, bebé contigo, no doy reversa Tú eres la que a mí me interesa, buena esa Voy pa' esa, por el resto de mi contigo De este amor quiero ser testigo Yo no paro, mami, yo sigo, yo sigo y sigo Y vuelto a esa, mil vueltas, bebé contigo, no doy reversa Tú eres la que a mí me interesa, buena esa Voy pa' esa, por el resto de mi contigo De este amor quiero ser testigo Yo no paro, mami, yo sigo, yo sigo y sigo Y vuelto, mil vueltas, bebé contigo, no doy reversa Tú eres la que a mí me interesa, buena esa Voy pa' esa, por el resto de mi contigo De este amor quiero ser testigo Yo no paro, mami, yo sigo, yo sigo y sigo Por el resto de mi vida, yo voy a amarte Por el resto de mi vida, a ti voy a esperarte Si no falla el corazón, siempre estaré para ti Desde que te vino tu caso infeliz Y ahora ni dentro de un gel Oh, 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 chagua, chagua Y si te olvides de la voz Yo no arduiría Su amor es un rayito de luz Que entró a mi ventana a despertar la pasión Que hoy en día siento por ella y no me arrepiento Porque ella es la musa de mi inspiración Como yo le pago a mi Dios Si conmigo yo tengo a la mejor de todas Con ella me la paso refugiado en el silencio Contando sus lunares, contando las estrellas Ay, 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 si yo tuviese una fortuna Te daría la luna Pero si estoy dispuesto a quererla Es más importante que lo material Ay, 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 si yo tuviese una fortuna Te daría la luna Porque ella es única en mi concepto, todo lo de ella es perfecto, oh tan perfecto Dani Mercado y Juan Carlos Latino, los pupi-lupi de la trojada, William O.S. Bailabuga Solo le faltan a las tomas, para creer que ella es el ángel de mi guardar Que Dios ha enviado para mi, ella es la reina de este amor incondicional Ay, si yo tuviese una fortuna, te daría la luna, pero si estoy dispuesto a querer Es más importante que lo material Ay, si yo tuviese una fortuna, te daría la luna, aunque ella es única en mi concepto, todo lo de ella es perfecto, oh tan perfecto Ay, Alberto Sobrino de el Jorvis, Biggie Flow, Papu Iriarte, Juan de Iriarte Senor Alto Junior, Leo Candelor Amigo cubano, no te preocupes que aquí estoy yo, Luis de la Botoxo Ella tiene lo que me entretiene, lo que loquito me tiene Cuando me toca, cuando me toca, toca, toca Ella quiere lo que me entretiene, lo que loquito me tiene Ay, si yo tuviese una fortuna, te daría la luna, aunque ella es única en claro Única en mí un concepto, todo lo de ella es perfecto, oh tan perfecto. Mauro Ran en la guitarra. Ella tiene lo que me entretiene, lo que loquito me tiene, cuando me toca, cuando me choca, toca, toca. Ella tiene lo que me entretiene, lo que loquito me tiene, cuando me toca, cuando me choca, toca, toca. Ella tiene lo que me entretiene, lo que loquito me tiene, cuando me toca, cuando me choca, toca, toca. Ay, ay, si yo tuviese una fortuna, te daría la luna, porque ella es única en mi concepto, todo lo de ella es perfecto, oh tan perfecto. Si, si, si contigo no fui malo, lo malo fue quererte, arranca pa'l carajo, que yo no seré más tu juguete. Si, si contigo no fui malo, lo malo fue quererte, arranca pa'l carajo, que yo no seré más tu juguete. Dicen que de amar uno se cansa, pero siempre tuve la esperanza, y de nada sirvió. Indispensable fue el sinónimo, que te caracterizó, pero el día final llegó, llegó. Venga pa' acá mamita, que así no es, te jodiste si pensaste que tú a mí me ibas a joder. Vete al carajo con ese orgullo, oígale el cuento a mi ex, no me quiso con ella ni con otra vez. Pa' nadie yo soy un relajo, que se vaya al carajo. Comemos un café y seamos amigos, tu orgullo no te va a dejar crecer. Lo mejor fue que todos son testigos, de que hasta te roguen para volver. Pero se te hizo tarde, para volver a quererme. Jesús David y Brian Pérez, Andrés Casiani, Daniel Aveli, Martín Aislop, Julito Payares, Martín Barreto y Avelino. Los amigos. Dicen que de amar uno se cansa, y yo siempre tuve la esperanza, pero contigo no me sirvió. Venga pa' acá mamita, que así no es, te jodiste si pensaste que tú a mí me ibas a joder. Vete al carajo con ese orgullo, oígale el cuento a mi ex, no me quiso con ella ni con otra vez. Pa' nadie yo soy un relajo, que se vaya al carajo. Comemos un café y seamos amigos, tu orgullo no te va a dejar crecer. Lo mejor fue que todos son testigos, de que hasta te roguen para volver. Comemos un café y seamos amigos, tu orgullo no te va a dejar crecer. Lo mejor fue que todos son testigos, de que hasta te roguen para volver. Lo mejor fue que todos son testigos, de que hasta te roguen para volver. Si contigo no fui malo, lo mejor fue que todos son testigos, de que hasta te roguen para volver. Venga pa' acá mamita, que así no es, te jodiste si pensaste que tú a mí me ibas a joder. Vete al carajo con ese orgullo, oígale el cuento a mi ex, no me quiso con ella ni con otra vez. Pa' nadie yo soy un relajo, que se vaya al carajo. Carajo Sobre music veces debiste la voz Una y otra vez hablé contigo pero nunca me escuchaste Mil veces te rogué arrodillado dejando el orgullo aparte Tanto así que acepté dejar de ser tu novio para ser tu amante Ahora ni tu amante ni tu amigo, ahora el dinero cambia el destino ¿Y ahora qué? ¿Quién te crees? ¿Cómo andas en camioneta, discoteca? Te crecieron las alas Pero debes saber que el mundo da tantas vueltas y que muy pronto nos veremos las caras Ya no recuerdas cuando contigo estuve Sabes lo que siento, amarte más no pude Ahora de las tres sientes que tocas las nubes Pero lo que sube, vaga y lo que vaga, sube Nero Garrafa, Will Dennis, chica nero en el campestre Héctor Junior, Michael Cañaveral, Jorge Gallo y Enrique Divino ¿Y ahora qué? ¿Quién te crees? ¿Cómo andas en camioneta, discoteca? Te crecieron las alas Pero debes saber que el mundo da tantas vueltas y que muy pronto nos veremos las caras Ya no recuerdas cuando contigo estuve Sabes lo que siento, amarte más no pude Ahora de las tres sientes que tocas las nubes Pero lo que sube, vaga y lo que vaga, sube Alberto, sobrino, Jorvi, Ricky, Flo Papu Iriarte, Leonardo Iriarte Noralco Junior, Leo el goleador Juan de Iriarte No te preocupes que aquí estoy yo Lo hiciste en la voz ¡No! Yo te recuerdo lo que sube, vaga Lo que haces aquí en la tierra, aquí se paga Y yo te veré caer y con Tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, vaga Lo que haces aquí en la tierra, aquí se paga Y yo te veré caer y con Tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, vaga, lo que haces es que la tierra aquí se paga Y yo te veré caer y tú querrás volver Ahora no recuerdas cuando contigo estuve Sabes lo que siento, amarte más no pude Ahora te las crees, sientes que tocas las nubes Pero lo que sube, vaga y lo que vaga, sube Yo te recuerdo lo que sube, vaga, lo que haces es que la tierra aquí se paga Y yo te veré caer y tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, vaga, lo que haces es que la tierra aquí se paga Y yo te veré caer y tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, vaga, lo que haces es que la tierra aquí se paga Y yo te veré caer y tú, tú querrás volver Yo te recuerdo lo que sube, baja Lo que haces es que la tierra aquí se paga Y yo te veré caer y tú, tú querrás volver DJ Papo, Pedro Plaza Divertido, transport light, Mr. Love Poco a poco demostramos que no es en vano No es en vano Por más que hablen de lo nuestro no se acabará Porque nosotros hemos luchado juntos Por un buen futuro Y ahora aquí estamos Tú acabaste con mi soledad Sin importar mañana el que dirán Porque cuando estaba en la nada Llegaste tú a cambiar mi vida Permítame que muchas cosas que ni yo sé Por eso te presumo, porque yo sé que Tú no eres igual a las demás Conoce los corazones de cada uno Por eso él ha brindado nuestra relación Que digan, que digan que yo siempre estaré en vos Contigo me siento bien Tu presencia me hace fuerte Y lo que digan, que lo que digan, que lo que digan la gente Suerte Contigo me siento bien Tu presencia me hace fuerte Qué placer tengo de amarte Ay hey Y yo nada del mecánico Peña plesta a mi que André el Menor, Pedro Plata, Alta, Michael y Robert Pico. Que a mí te han dicho muchas cosas que ni yo sé, por eso te presumo, porque yo sé que tú no eres igual a las demás. Conocen los corazones de cada uno, por eso en la linda tú no estás relacionado. Que digan, que digan que yo siempre estaré en voz. Contigo me siento bien, tu presencia me hace fuerte, y lo que diga la gente, suerte. Contigo me siento bien, tu presencia me hace fuerte, que placer tengo de amarte. Chicos en la plaza, DJ Pipe, Freyman Flow, toca lecciones, DJ Atriz para la historia. No te preocupes que aquí estoy yo, Luis Usted, la voz. Parece firme. Digan lo que digan, tú eres mía, toda, toda mía, los demás que no hagan bulla, que esto no, no se acaba. Ojo a la jugada, ellos son los que están en nada, nosotros paramos en la raya, sin falla. Nos conoce los corazones de cada uno, por eso en la linda tú no está relacionado. Mono Máser en el beat, beat. Digan lo que digan, tú eres mía, toda, toda mía, los demás que no hagan bulla, que esto no, no se acaba. Ojo a la jugada, ellos son los que están en nada, nosotros paramos en la raya, sin falla. Ay, contigo me siento bien, tu presencia me hace fuerte, y lo que busca la gente suerte. Contigo me siento bien, tu presencia me hace fuerte, que placer tengo de amarte. Ay, ay, ay. Esto es una historia de la vida real. Mi brother. Porque la sangre es más despensa que el agua. Mi brother, mi vieja. Tengo una viejecita que merece ser mío, y tú me debes de cumplir el sueño, ay Dios mío. Y nada se compara con lo que mi vieja ha sufrido, por eso es que a veces pienso en enviar unos kilos. Y tengo un hermano, que esa es mi sangre, por él yo mato y muero, él no es suavemente, y para la gente, él no es bienvenido. Pero esa es mi sangre, si el mundo está en contra de él, yo estoy en contra de todos. Mi madre no duerme, si él llega tarde, pobre teme que ni llegue, no soy millonario, pero si mi madre me abraza, lo tengo todo, ay yo lo tengo todo. A mí nada me falta, Jesús a mí me ampara, con ellos soy más fuerte, yo no le temo a nada. Porque eres la sangre, de mi sangre, aunque me han dado problemas, que estoy yo pa' apoyarte, tu compañero fiel, del mismo vientre, te repiendo sin fuego y bala, contigo hasta la muerte. Mi brother, desde el grupo B, desde el grupo B, ladies y los brother Martínez, Jesús, David, Brian Férez, la flaca y el bebé. No soy millonario, pero si mi madre me abraza, lo tengo todo, ay yo lo tengo todo. A mí nada me falta, Jesús a mí me ampara, con ellos soy más fuerte, yo no le temo a nada. Porque eres la sangre, de mi sangre, aunque me han dado problemas, que estoy yo pa' apoyarte, tu compañero fiel, del mismo vientre, te repiendo sin fuego y bala, contigo hasta la muerte. Mi brother, mi brother, le hito a la muralla, Dorado Jr., Kevin Clay, Oscar Jr., cuando iré ayer. No me preocupe que aquí estoy yo, Luis Ser, la voz de Tom, el MVP llega, llega. La sangre más fuerte que la misma candela, que cuando lléves tú sientes que te quema. Que, que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. La sangre más fuerte que la misma candela, que cuando lléves tú sientes que te quema. Que, que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. La sangre más fuerte que la misma candela, que cuando lléves tú sientes que te quema. Que, que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. La sangre más fuerte que la misma candela, que cuando lléves tú sientes que te quema. Que, que venga el que quiera, que yo estoy en la juega. Parado, 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 rebotado, desacatado. Echa pachate que yo estoy montado, no te equivoques que ando encintao. Parado, parado, rebotado, desacatado. Echa pachate que yo estoy montado, no te equivoques que ando encintao. Luis Ser, la voz, te vi en un enero veranero. Vi como la brisa te roba el sombrero, así mismo quise robarte el corazón. Mi rica costillita, aprovechemos que tenemos la palita cerquita. Mi ser te necesita y me sobran ganas de hacerte más cosita, bonita. Contigo yo estoy bien montado, la pena que estoy empaquitao. Me tienes como la soledad del mar, voy y vengo en mi afán. De tenerte, de complacerte, vámonos a flow y le está revirtearte. Con ese dragacito blanco, a mi corazoncito le hiciste un daño. Y si hoy es noche de sexo, juro cumpliré tu fantasía. Eres como esa melodía, que está en mi cabeza todo el día. Porque contigo yo estoy bien montado, la pena que estoy empaquitao. Me tienes como la soledad del mar, voy y vengo en mi afán. Te vi en un enero veranero, vi como la brisa te roba el sombrero. Así mismo quise robarte el corazón. Mi rica costillita, aprovechemos que tenemos la palita cerquita. Mi ser te necesita y me sobran ganas de hacerte más cosita, bonita. Yo te vi en Cartagena, pensé que eras de guía, apoteósica nunca sencilla. Y enseguida me dieron ganas de robarte, y tomo yo de margarita saborearte. Y si hoy es noche de sexo, juro cumpliré tu fantasía. Eres como esa melodía, que está en mi cabeza todo el día. Te vi, te vi, en un enero te vi, y juntos pasamos el abril. Fin de año y seguimos aquí, y en el peluque lo bailamos así. En el pipi, no te sale. Rumba, rumba, rumba en la playa. Bailemos una desalla, que nadie te da la talla. Yo teño enamorado, nunca falla. Rumba en la playa, bailemos una desalla, que nadie te da la talla. Yo teño enamorado, nunca falla. Tú eres mi paola, mi última Coca-Cola. Bailemos pega y corri, con el ritmo de las olas. Saídas 40 o 29. Rumba, rumba en la playa. Bailemos una desalla, que nadie te da la talla. Yo teño enamorado, nunca falla. Rumba en la playa, bailemos una desalla, que nadie te da la talla. Yo teño enamorado, nunca falla. Tú eres mi paola, mi última Coca-Cola. Bailemos pega y corri, con el ritmo de las olas. La criarte, haré tremendo. Isaías 40 o 29. No te preocupes, cada que estoy yo. Cristo, la voz, no. Que tú eres la que quiero. Sisa, sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me miras mi caramelo. Que tú eres la que quiero. Sisa, sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me miras mi caramelo. Si me abrazas, creeré. Si me abrazas, no temeré. Cien años quizás pasarán, o quizás no, quizás no sé. Para qué hay algo tan bonito, como lo que ambos vivimos. Quiero vivir atrapado en el café de tus ojos. Quiero volar tan alto pa' alcanzar lo que sueñas. Tienes lo así, sea tu boca, wifi. Quiero vivir la vida. Quiero tantas cosas contigo que quizás no te imaginas. Y yo, toda la vida, somos claros ejemplos de cómo es que se ama de verdad. Tú y yo, toda la vida, con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad. Jesús, David y Brian Pérez, los hijos de Chique. Amo cuando cantas como loca, tu canción preferida. Cuando bailas y que nadie te mire, tú me alegras la vida. Inexplicable, como me besas, nadie lo hace. Y mientras tú me satisfaces, el corazón no deja de amarte. Tú y yo, toda la vida, somos claros ejemplos de cómo es que se ama de verdad. Tú y yo, toda la vida, con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad. DJ Cristian, Alvarito, Canoles, Pantera y Brian David. No te preocupes que aquí estoy yo, Mr. La Voz Costón. Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me miras mi caramelo. Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me miras mi caramelo. Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me miras mi caramelo. Tú y yo, toda la vida, somos claros ejemplos de cómo es que se ama de verdad. Tú y yo, toda la vida, con tu ternura y tu luz iluminaste mi camino de libertad. Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa. Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me miras mi caramelo. Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa. A la hora de quererme eres precisa. Como te anhelo, me siento melo cuando me miras mi caramelo. Que tú eres la que quiero, Sisa, Sisa. A la hora de quererme eres precisa Como te anhelo, me siento melo Cuando me miras mi caramelo Isaías 4029 Pasa, pasa Pasa, pasa Music DJ DJ Díceselo y cerramos Caminaste por la cuerda floja En cuestiones de amor Y eso lo entiendo Yo te comprendo Sé que no he sido el mejor Para darte un consejo o algo así Quiero que me escuches O dame la oportunidad Y por ti seré, por ti seré El que mejor, el que mejor Lo prometo, lo prometo Yo por ti seré Por ti seré El que mejor, el que mejor Lo prometo Oh, 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 oh Es de mí, nena Tan yo no te haré Si en el pasado fui malo Hoy por ti cambiaré Es de mí, nena Tan yo no te haré Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Hoy temo a mi suerte Pero siento que a perderte No estoy preparado Quiero estar a tu lado Un lado, un lado Y nada que no es como mentira Baby, yo sé que tú estás dolida Sí, pero tranquila Cierra los ojos y ven junto a mí Que por ti seré Por ti seré Por ti seré El que mejor, el que mejor Lo prometo Lo prometo Yo por ti seré Por ti seré El que mejor, te lo prometo Desde mi nena, daño no te haré Si en el pasado fuiste malo, hoy por ti cambiaré Desde mi nena, daño no te haré Te lo prometo, te lo prometo DJ Deber, pata pata son sister Black Havana, DJ, show quickie easy No te preocupes que aquí estoy yo Mister, la voz, touch down Por ti seré solo tú y yo y tú solo mía Porque contigo me gané la lotería Solo tú y yo y tú solo mía Porque contigo encontré lo que yo quería Sé que te fallaron, corazón burlaron Son cosas del pasado porque yo ya llegué Por ti seré Solo tú y yo y tú solo mía Porque contigo me gané la lotería Solo tú y yo y tú solo mía Porque contigo encontré lo que yo quería Nunca dudes de mi nena, daño no te haré Si en el pasado fuiste malo, hoy por ti cambiaré Nunca dudes de mi nena, daño no te haré Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo El que se pone ante el cuervo Le sacará los ojos Por eso pienso primero A quien puedo brindar mi amistad No me vaya a clavar el puñal Se porten como puedas hablando de mí a mi césped Tengo razón al decir que soy firme sin mente Y aunque muchos me quieran tirar Tengo un Dios que me defiende Tengo amigos que me quieren que son como hermanos Y aunque sepan que me andan buscando Son leales, no se venden, no se importa Cuánto tropieces Muchas veces lo que importa es la lealtad El amigo de verdad Es el que está contigo en las buenas y en las malas Va contigo hasta el final, final Guasa, guasa, la, perney Baby, el cero estrés El conal, niño, llamba Y hermano y su amenaza Tengo razón al decir que soy firme sin mente Y aunque muchos me quieran tirar Tengo un Dios que me defiende Tengo amigos que me quieren que son como hermanos Y aunque sepan que me andan buscando Son leales, no se venden, no se importa Cuánto tropieces Muchas veces lo que importa es la lealtad El amigo de verdad Es el que está contigo en las buenas y en las malas Va contigo hasta el final, final El Puma, Lema, Producción Y tu piano, Nielson, DJ Lady, el brujo DJ, Fabi, Boston, el magia Te preocupes que aquí estoy yo Luis, Ter, la voz, Toxto El MVP, Notasare Que no fue como así Como tengo que decir No quiero falsos aquí Ay, 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 se va así Que no fue como así Como tengo que decir No quiero falsos aquí Ay, 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 se va así Que no fue como así Como tengo que decir No quiero falsos aquí Ay, 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 se va así Mono Mácer, ni ves la lírica Que fue, como así, como tengo que decir No quiero falsos aquí Ay, 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 se va así Que fue, como así, como tengo que decir No quiero falsos aquí Ay, 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 se va a son tropieces Muchas veces, lo que importa es la lealtad El amigo de verdad Es el que está contigo en las buenas y en las malas Va contigo hasta el final Final Conmigo Isaías 40, 29 Conmigo Pasa, pasa, music Pasa, pasa DJ Deber Uh, uh, uh Luister La Voz Solo hasta una noche para darle paso A esta fantasía Hecha realidad Ya lo presentía que fuera hasta mía Y hoy eres feliz conmigo Y yo contigo Aprendí a amar tu locura Seré loca de este loco Esto crece poco a poco A poco Porque hoy estás conmigo Porque contigo todo es diferente No dependemos de lo que diga la gente Siento que tengo el placer de tenerte Lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte Es tu presencia Que a mí me leva Y cuando te acercas a mí No me puedo resistir Estoy en demencia Cuando siento tu ausencia Hoy eres feliz conmigo Y yo contigo Aprendí a amar tu locura Seré loca de este loco Esto crece poco a poco A poco No temas que estás conmigo Pasa, pasa, song sister DJ Deber No te preocupes que aquí estoy yo Luister La voz Vente conmigo Sígueme que yo te sigo La luna será testigo De lo que quiero contigo Vente conmigo Sígueme que yo te sigo La luna será testigo De lo que quiero contigo Porque contigo es que yo quiero estar Quiero darte más y más ¿Qué me diste? ¿Tú qué me diste? Yo no entiendo lo que tú me hiciste Porque contigo es que yo quiero estar Quiero darte más y más ¿Qué me diste? ¿Tú qué me diste? Yo no entiendo lo que tú me hiciste Vente conmigo Vente conmigo Sígueme que yo te sigo La luna será testigo De lo que quiero contigo Vente conmigo Sígueme que yo te sigo La luna será testigo De lo que quiero contigo Es tu presencia Que a mí me leva Y cuando te acercas a mí No me puedo resistir Entro en demencia Cuando siento tu ausencia Hoy eres feliz conmigo Y yo contigo Aprendí a amar tu locura Seré loca de este loco Esto crece poco a poco A poco No temas que estás conmigo Viste en la voz Desde mi niño yo la he sudado Y mi problema enfrente yo le he dado He sido noble y leal toda la vida Y aún así me ha fallado Al ser humano no hay que cobrarle la mala Al ser humano hay que enseñarle sin padear Que sea real y el respeto Primero vaya donde vaya Yo mucho sufrí Pero aquí estoy Gracias mamá Gracias papá Por ser lo que soy La plata llegó Pero a mí no me cambió Sigo siendo el mismo Y pa' la que sea yo voy Mi envidia no es buena compañero Mi envidia no es buena compañero Diga su vida feliz y sin ego Que con la plata no se compra No me encendí mi envidia no es buena compañero Primero Dios y mi familia y luego los panas ¿Qué culpa yo? Por ser como son Quedan viva su vida No te preocupes que aquí estoy yo Luis Ben Lagoza El MVP no te sale Por la envidia que me tiene que no avance Se nota la diferencia en la balanza Siga tirando que yo sigo sumando Con el de arriba nadie me quita el mando Por la envidia que me tiene que no avance Se nota la diferencia en la balanza Siga tirando que yo sigo sumando Con el de arriba nadie me quita el mando Por la envidia que me tiene que no avance Se nos da la diferencia en la balanza Siga tirando que yo sigo sumando Con el de arriba nadie me quita el mando Por la envidia que me tiene que no avanza Se nos da la diferencia en la balanza Siga tirando que yo sigo sumando Con el de arriba nadie me quita el mando Primero Dios en mi familia y luego lo invada ¿Qué culpa yo si tú mentiras de mi problema? Primero Dios en mi familia y luego lo invada ¿Qué culpa yo si no vamos a quitar su unidad? Pasa, pasa, lo hice en la voz Según ya me llegaré a perder Me ubicaré en la estrella de un día Te dediqué Sin duda volvería a decirle sí al destino Porque sin mentir no quiero otra que no seas tú Y así todo fue, todo fue presión del tiempo Cuando nos dominaba el movimiento Bailábamos exaltados por el ritmo Y así te besé y todo fluyó Que bien se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Que bien se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Que bien se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Que bien se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Y ahora tú me gustaré Y ahora tú me gustas más Siempre te voy a cuidar Que tiene tu mirada Que me acelera todo Y me pone en un modo Que no miro a otro lado De ti sigo enamorado Y bailamos y bailamos Y así en calor entramos Luego te besé Luego te besé Y así nos enamoramos Bailamos y bailamos Y así en calor entramos Luego te besé Y el resto lo pone usted Y ahora tú me gustas más Siempre te voy a cuidar Que tiene tu mirada Que me acelera todo Y me pone en un modo Que no miro a otro lado De ti sigo enamorado Si algún día me llegaría a perder Me ubicaré en la estrella Que un día te dediqué